¡Zombie Lover! ¡Has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis! En este podcast quincenal hablamos de zombies en todas sus formas. El formato habitual es la entrevista, pero también hacemos especiales monotemáticos. De películas, series, libros, videojuegos y lo que nos propongáis. Y por supuesto, The Walking Gema. Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito. Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión. Creadores de contenido como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de zombie! Lo que va a ser el catalizador de todo el mundo que va a rodear de Last of Us. Luego más adelante, que también está bastante chulo, toda esa parte. O sea, ha hecho un trabajo muy bueno para empatizar con los personajes mucho más desde el principio. Hay otros que no han conseguido ese tipo de cosas en su serie que empatices con los personajes. Aquí yo creo que sí lo consigues desde el principio, ¿no? No, es que ya te plantearon justamente lo que es el tema del hongo. Bueno, ya lo he dicho. Pero que es un hongo real. Que no es spoiler, es un hongo real. Y lo que hacen de Last of Us el Cordyceps es más o menos lo mismo que en el mundo real. Y la realidad es que lo que haces como esa introducción, que es... La verdad que por lo simple que es, lo que hace muy bien es que justamente te introduce lo que es, lo que va a ser el catalizador de todo el mundo que va a rodear de Last of Us. Episodio 66 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombielover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola, Gema. 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 No. Bueno, hoy no nos puede acompañar Gema. Gema ha recaído. Estaba pachuchilla estos días. Y ya como íbamos retrasado con los episodios, con justo el lunes pasado que no pudimos emitirlo. Esta vez ya hemos tirado para adelante. Estoy aquí solo o acompañado. Veremos a ver qué estoy en este episodio ante el peligro para haceros llegar, Zombielover, este nuevo episodio. Vamos a tratar del tema del que todo el mundo ha estado hablando en las últimas semanas. Y no me refiero a la canción de Shakira, no, no. En este caso no estoy hablando de la canción de Shakira, no, que hemos escuchado en estas últimas semanas por todos lados. Yo, la verdad es que me he tenido suerte, suerte entre comillas, no, que me he librado y no me ha tocado escuchar la cancioncita. Me puso Gema el otro día un poquito el estribillo. Bueno, estuve ahí escuchando los dos segundillos otra vez que me dijo Gema, pero la canción ni siquiera la escuché entera. Pero vamos a hablar del otro tema que me hace mucha gracia, Zombielover, esto. El otro día justo mandaba un correo ahí en la Z Newsletter o la Newsletter o el boletín de correos que mandamos de todo el zombie, que me hizo gracia, ¿no? Porque cuando hay una gran producción de zombies o infectados, joder, todos ellos hablan de la serie. O sea, podcast que no hablan del género, no hablan de Romero, no hablan de Z en acción, no han hablado ni siquiera, a lo mejor, hasta de The Walking Dead ni del final de la serie. Cuando hay una producción de estas nuevas o una gran producción de película, todo puto Dios habla de la serie o de la película, ¿no? Ya ahí el género zombie ahí ya empieza a molar, ya se vuelve una moda, joder, cómo no vamos a hablar de esta producción con lo que se ha gastado. Y ahí es cuando la gente que no tiene ni idea ni distinguir entre un infectado o un zombie romeriano, ¿no? Se pueden hablar de nuestro género zombie lover, porque al final estas series están hechas para los fans como nosotros. Luego sí que es cierto que es una producción y son producciones más populares y que, oye, pues más gente puede hablar de ellas. Y pues, oye, esto como todo, para gusto los colores y hay gente que no le gusta el género. Vamos a hablar de The Last of Us, la serie del momento, y una serie que llevábamos tiempo comentando, zombie lover, que iba a llegar y que iba a pegar bien fuerte, ¿no? Vamos a hablar en esta ocasión del primer episodio, o el primer episodio sin ningún tipo de spoiler del primer capítulo. Vamos a intentar hablar de este primer episodio sin spoiler al principio. Y luego, cuando llegamos un poquito más a entrar, vemos que no estamos murtiendo la lengua. Ahí, a partir de ahí, os avisaremos zombie lover. Tendréis que parar, ir adelante como queráis, o esperar a haber visto el episodio, porque ahí ya justo, en ese momento os avisaremos, entraremos en la zona de spoiler del episodio. Tanto yo, como la otra persona que va a estar aquí acompañándonos, hemos jugado al videojuego en el que se basa esta serie de televisión y conocemos bien en detalle lo que va a poder pasar seguramente más adelante, porque otra cosa no, pero fiel, fiel está siendo bastante la serie. Y eso que solamente llevamos un capítulo. Así que hablaremos simplemente de similitudes o cosas que hay parecidas con el primer capítulo, con el videojuego, con esa parte. No vamos a adelantar acontecimientos, no vamos a fastidiaros la serie, además si llegará a pasar, esto luego lo editamos y no os preocupéis que os aseguramos que no vais a comer ningún spoiler al escucharlo. Eso sí, aquí en el directo nos están acompañando, sabéis, los mecenas, tanto Pablo como Alberto nos están acompañando y esperamos, esperamos, no joderos la serie y no hacer ningún spoiler, que yo creo que no, yo creo que vamos a cohibirnos y cortarnos ese sentido, así que no os preocupéis. Por tanto, poco más, vamos a hablar de esta subproducción Z, vamos a contar con la ayuda de el azote, el azote de las adaptaciones de los videojuegos a serie o cine. Aquí está con todos nosotros, Sagay, muy buenas noches. ¿Qué pasa? Zombielover, disfrútalo. Y dicho esto, Sagay, estamos tuyos mano a mano para comentar de este primer capítulo. Como dicen los gringos, you want me, mano a mano. Mano a mano. Vamos a comentar de la primera parte del episodio, vamos a comentar directamente, lo dicho, vamos a comentar ahora sin ningún tipo de spoiler del primer capítulo. Primero, sensaciones generales. Empiezo yo si quieres un poco, Sagay. A mí principalmente, lo comentaba un poco en el grupo de Telegram, que tenía el IP a tope, bueno, lo siguiente, ya sabéis que nosotros hemos jugado a la segunda parte del videojuego. Justo estos días empezamos enero a jugar a la primera parte de The Last of Us. Estamos jugando con vosotros en Facebook, en YouTube y en YouTube, en Facebook, YouTube y Twitch, perdón. Y, joder, la verdad es que entre los actores en lengua que había, las imágenes de los trailers, con todo lo que había visto, teníamos unas ganas tremendísimas de la serie. Entonces, sí que es cierto que yo me he visto, que tenía tantas ganas de que fuera la re hostia el primer capítulo, que ha llegado un momento que lo he visto y me ha dicho, ah, pero ya está, ya se ha acabado el primer capítulo, ¿no? Y hasta la hora y veinte me ha sabido poco, ¿no? Que cuando hemos visto que era una hora y veinte, dijimos, cuando lo supimos, cuando se sacó el tiempo, dijimos, joder, el primer capítulo, una puta película directamente que han hecho del primer episodio. Entonces, aquí, Sagay, ¿qué te ha parecido a ti este primer contacto? Sin entrar mucho en el detalle, luego vamos a ir en detalle un poco más, degradando un poco el capítulo. Así, primeras impresiones de la serie. A ver, yo como alguien que jugó el The Last of Us 1, no diría que soy de los que lo jugó tantas veces, o sea, lo jugué cinco veces, lo intenté rejugar en la PlayStation 4, no lo terminé de rejugar en la PlayStation 4 porque yo no lo había jugado muchas veces, me lo conocía atrás para adelante. La verdad que para ser un juego que tiene una historia, una historia muy exquisita, yo no tengo afinidad con el 2, a mí la historia del 2 no me gustó, pero el 1 le tengo un cariño muy fuerte. Y la verdad que cuando salió esta adaptación que se anunció, dije, oh, o sea, yo después de lo que fue la peli de Welcome to Raccoon City, que al principio me gustó, porque la disfruté, fue como ver la típica peli de serie B, no me entera de zombies. Pero claro, después cuando empecé, después del podcast, empecé a recapacitar lo que dijo Clara y todo aquello, dije, para. Y empecé a comparar con la historia del primer juego, la del segundo, los personajes y dije, ah, no, esto es un desastre. Parecía que estaba viendo un queso suizo, tenía unos agujeros, pero así, y así me quedó a mí el agujero a mí después de enterarme de todos los... Y eso después de 10 minutos solamente pensar en nada, o sea, así sentado. Y bueno, la serie, bueno, ya ni hablemos de la serie recién emita Netflix, que eso fue... No existió, no existió. No existió. No existió. Bueno, ya sabes que hay gente que le ha molado, ¿eh? Como todo en la vida, hay gente que le ha molado así. Sí, sí, a quien le guste. A quien le haya gustado, tanto bien, pero... Es más que respetable. Como vuelve yo, que hay gente que también ha gustado, oye, es respetable que le haya gustado. Claro, a quien le haya gustado, de puta madre, pero es que yo como alguien que juega a los juegos, o sea, es que hicieron ver a las pelis de Anderson como... Primer capítulo. Hay que hacer una peli de comparación en cuanto a adaptaciones, porque hay que saber cómo se adapta bien una obra. El primer juego tiene... Lo que tiene el primer juego de Last of Us es el comienzo. Tiene un comienzo muy... Ahí. O sea, en el juego es mucho más... Obviamente al ser un juego tenés toda la parte de jugar y vas viendo todo desde la perspectiva, controlas al personaje. En la serie es otro medio, tenés que adaptarlo de otra manera. Pero lo que son... Lo que es es el prólogo del juego, fue adaptado espectacular. Pero espectacular. Vamos a ir comentando, si quieres, por partes, Agai. Vamos a ir comentando un poco del episodio, de diferentes cosas que he ido apuntando, ¿no? De la parte inicial. Simplemente, el inicio de la serie, que ya me descolocó de todo. 1968, si mal no recuerdo el año. Aparece ahí un estudio de prensa típico ahí, setentero, ¿no? Una entrevista, la típica de esta serie antigua, la mesa. Ahí la gente fumando en el estudio. Me dice, Gemma, fíjate que están fumando. Y te digo, ¿verdad? Están fumando en el estudio. En directo estaban fumando, ¿no? Y esos dos científicos haciendo la entrevista, habla uno, habla del tema de pandemias. Qué cabrones, aquí hablando del tema de pandemia. Después de lo que hemos pasado con el COVID, ¿no? Justo aquí en esta entrevista. Y preguntan a otro científico sobre el tema de los virus. Y me dicen, no, no. Los virus no es el problema. Donde puede estar el problema son con los hongos. ¿Qué coño dice este de hongos? Ja, 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 ja. Hace su disertación sobre los hongos. Y empieza ahí la serie. Y ya, eso sí que lo digo. Y empieza ahí. Y cuando empieza eso, dije, hostia, hijo de puta. Qué bien lo han metido aquí. Cómo lo han metido en este momento. Cómo han hecho una introducción. Se han quitado de rollo, que si de prensa. Que si lo típico de ir metiendo personajes en hongos. Con esta introducción, a cualquiera. Ya simplemente con el tema de pandemia, con lo que ha pasado, ya te metes en la puta serie. Ya te metes desde el principio, ¿eh? O por lo menos a mí, Isagay. Yo te metes directamente. Con ese trocito, esos primeros minutos de esa pequeña entrevista. A mí ya me metieron en la serie directamente. No, es que ya te plantearon justamente lo que es el tema del hongo. Bueno, ya los que jugaron el juego o saben un poco del lore, el tema del Cordyceps. Pero que es un hongo real. Que no es spoiler. Es un hongo real. Y lo que hacen de Last of Us el Cordyceps es más o menos lo mismo que en el mundo real. Y la realidad es que lo que hace es como esa introducción. Que es, la verdad, que por lo simple que es, lo que hace muy bien es que justamente te introduce lo que es, lo que va a ser el catalizador de todo el mundo que va a rodear de Last of Us. Y eso es este hombre, este científico que explica lo de los hongos. También hay un comentarito al calentamiento global que dice que el planeta se caliente más, el hongo va a evolucionar. Pero tal vez si no es una crítica, está más por el lado de que darle sentido a la historia tiene sentido. Porque yo no sé de hongos, pero si es así y el hongo muere a cierto grado de temperatura, entonces sí, si el planeta se calienta más por X o tal razón, obviamente que el hongo va a evolucionar. Ahora, la historia de Last of Us en el juego empieza en 2013. Acá lo cambiaron a 2003, para que justo acople con el 2023. ¿Qué se quieren hacer los Nostradamus ahora estos? Son grandes, son grandes. A mí eso me gustó la jugada. Entonces ahí, Zombielover, esa primera parte, yo creo que la parte de introducción me parece muy buena, idónea. Y luego ya, Zombielover, empieza ya la serie, ¿no? Empieza ya... Ah, no dejemos pasar la intro. La intro con la musiquita de Last of Us, como el hongo se va apoderando de la intro, tipo... Toda la música que te acompaña durante todo el episodio, bueno, va a ser alguna música de ochentera y setentera que has metido por ahí, ¿no? Que has ido ahí. Yo creo que todo, casi prácticamente toda, es igual o prácticamente igual que la del videojuego. En el sentido, se nota ahí la mano, ¿cómo se llama? Del guionista, ¿no? ¿Cómo se llama? Nickel... Nate Druckmann, Nate Druckmann, ¿no? Se nota que ha estado concretamente participando en la obra y ahí también se nota que lo está, como no, la adaptación, ¿no? La pedazo de adaptación que han hecho porque él ha estado trabajando en esto. Sí que es cierto que yo recuerdo más de un comentario, sobre todo cuando jugaba el The Last of Us 2, ¿no? De comentarios que leía y cuando vino Luna por aquí, estuvimos hablando del juego también, ¿no? Que hablábamos del 1 y el 2 con Luna, del DLC y demás. Y que comentábamos que realmente tanto el 1 como el 2 eran prácticamente una película. O sea, tú estás jugando y demás, pero es que la cinemática que hay, como te cuento la historia, es una puta película. O sea, ahí no hay movidas raras, y comparado con otro día que salga, hay movidas raras como en los Resident Evil, ¿no? Que hay ciertas movidas ahí del guión para adelante y para atrás, que no sé qué, cosas que son un poco incoherentes, entre comillas, ¿no? En los videojuegos, pero el videojuego como tal de The Last of Us es uno de los mejores videojuegos con una historia cojonuda, ¿no? Y en ese sentido, yo sí que lo vi algo cojonudo, ¿no? Que lo hicieron de puta madre y que lo han sabido adaptar a muy bien, ¿no? Por ejemplo, está aquí Alberto, que está aquí con nosotros acompañándonos, que a él también la intro le ha molado un montón, ¿no? La intro y demás. A mí me ha recordado a la intro mítica, por ejemplo, de Un Juego de Tronos o un The Walking Dead, ¿no? Me ha parecido muy buena también, lo dices tú. Y cuando escuchas la musiquita, Sagay, ahí a los que hemos jugado, ya es que te ha metido la serie. O sea, ya ahí es cuando te han vendido la serie y ahí dices tú, toma, aquí tienes mi dinero, no acabes hasta la temporada 3 o 4 y tira para adelante, ¿no? No, sí, la verdad es que cuando empieza la intro y ves todo el hongo, cómo se va expandiendo. Encima el hongo forma diferentes figuras, ¿viste? En una parte se ve que se forma como Estados Unidos, que eso hace parte de la trama. Después ves cómo se forma una especie como de boca, que es como un infectado. Y después se ve la figura de Eli ahí con Joel. La intro es por sí como que es como la música, el soundtrack de esa y la guitarra acústica. Por cierto, el compositor es argentino. Ah, sí, es argentino. Ah, amigo, ahí va. Barriendo para casa, Sagay. Y luego ya empieza lo bueno, ¿no? Ya directamente empezamos con nuestra amiga Sara. Yo ya, fíjate, también igual vi otra adaptación que me ha gustado mucho más. Porque en el videojuego, cuando empiezas, ya directamente empiezas con la acción, ¿no? Se despierta ella de noche, ¿no? Directamente, si mal no recuerdo. En el videojuego empieza de noche. No está el padre, no sabes qué ha pasado. Y empieza a haber ya ruidos y etcétera, ¿no? No, en realidad, no. El juego empezaba con Sara, que se despertaba. Por la noche. Y le daba el regalo de Navidad a Joel. Y, bueno, después de eso se quedaban viendo la tele, como en la serie. Y ella se quedaba dormida. De ahí, creo que yo, no sé si Joel la dejaba en el cuarto, en la cama. Sí. Y de ahí es cuando ella se despierta, que ves también el cambio de horario. Que ves que ella durmió por varias horas. Y en ese transcurso en el que Joel estaba con ella, y después en el que ella se despertó otra vez, porque se volvió a dormir y tal. Ahí vemos, bueno, ahí pasa la escena icónica del juego, ¿no? Que acá fue cambiada la parte del primer infectado que aparece. Hay que irse segundos a ver, por no irnos para adelante. O sea, la parte sí que es cierto. La parte cuando ella se levanta por la noche y ya está en el Apocalipsis en la serie. Todo lo anterior también, igualmente, es, entre comillas, un relleno. Que han metido en la serie para... Como que rellena ese pedazo. Sí, exactamente. Para introducirte más al personaje, Sara. Exactamente, porque introducen a Joel, que es Joel, quién es Tommy. La relación de los vecinos para luego hilarlo más adelante, que también está bastante chulo. Toda esa parte, o sea, ha sido un trabajo muy bueno para empatizar con los personajes mucho más del principio. Hay otros que no han conseguido ese tipo de cosas en su serie, que empatices con los personajes. Aquí yo creo que sí lo consigues del principio, ¿no? Sara ya es una persona tierna. Ves a Sara y demás. Además, hay algo que también se ve. Y es el tema de que te muestran, como muchas, sabemos. Como, por ejemplo, en Shaun of the Dead. Es una intro muy que recuerda un poquito a Shaun of the Dead. En Shaun of the Dead era muy gracioso porque iba como la, la, la. Y todo el quilombo está todo hecho mierda. Y él se iba como a agarrar un helado. Pero ves como, por ejemplo, ella va a la escuela. Me gustó mucho el detallito de cuando está en la escuela y ves la luz de... Y ella mira así a uno de los compañeros de la clase y el pibe tiene como un tembleque en la mano. Como que eso es el cordyceps que está afectando al cerebro. Y estás como, uh, acá pasan cosas turbias, Harry. Lo único, yo creo que Sagay, en cuanto empecemos a continuar un poquito más de lo que va pasando con el vecindario, yo creo que vamos a empezar en zona un poco de spoiler. Entonces, no sé si comentar alguna cosa antes para que el Zombielover, que no haya escuchado todavía la serie, la ha visto, no sé que podamos comentar un poco más de la serie sin entrar un poco más a detalle. Es que no hay forma, porque para verte esto tenés que haberte visto el capítulo ya. Sí, estoy... Porque lo más que vamos a decir es, el primer capítulo estuvo para hacer una adaptación. Uno, de un juego. Dos, de lo que son literalmente las dos primeras horas del mismo. Porque toda la parte que adapta son como las dos, tres primeras horas. O sea, son literalmente el tutorial del juego. O sea, literalmente es el tutorial del juego. Y son como dos o tres horas de juego eso ya. Son una hora, dos horas y pico de juego. Y se puede alargar dependiendo si sos un manco en el sigilo o no. Sí, por compararlo con series, porque comparaciones a esto no lo he pensado. Podemos haber pensado un poquito antes de aquí. Yo he comparado con la serie. No te diría que el principio podría ser tan mítico como un The Walking Dead, ese primer episodio. Justia. Ah, bueno, pero The Walking Dead... Estoy comparando con el primer episodio. El verdad es que The Walking Dead empezó... Yo he comparado con un piloto. Un piloto como tal, ¿qué compararlo con...? Por ejemplo, Zetanation, pues el primer piloto, pues un poco mierda era a mí. Perdón, ¿eh? A mí el primer piloto no me enganchó a una mierda de Zetanation, por ejemplo. Estoy pensando en alguna otra serie que podré pensar así que tenga más enganche. Resident Evil, vamos, ni lo menciono. Lo menciono aquí en plan coña, ¿no? A los Fasardead, estamos muertos de la serie coreana. Sí, sí, ese por ejemplo sí que... En tema de comienzo, ¿no? En el comienzo y más, yo creo que también lo decís tú. Eso es muy bueno. En ese sentido, Zombielover, oye, pues la serie ya sabéis que la recomendamos sí o sí. Si no la habéis visto todavía, empezar a buscarla para verla. Ya sabéis que está en HBO+. Si estás en Francia, la puedes ver gratuitamente en Prime Video. Y poquito más que comentar de la serie sin spoilers, ¿vale? Zombielover. Así que a partir de ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de spoiler, de momentos de la serie y sobre todo, Zombielover, repito, dale pa'lante. ¡Spoiler! ¡Alert! ¡Spoiler! ¡Alert! ¡Spoiler! ¡Alert! ¡Spoiler! Comenzamos un poquito a hablar en spoiler. Estamos hablando que Sara está despierta por la noche, ha conocido a sus vecinos, hemos conocido a sus vecinos, a esa abuelita tierna que está sentada, que no se mueva. Esa escena... Esa escena que me gustó mucho, esa escena en la que la vieja empieza a abrir la boca y a... Pero viste que no dice nada la vieja, solamente se empieza como a mover con la boca abierta. ¡Es magia! ¡Eso es magia! ¡Eso es magia! ¡Eso es magia! La sutileza en ese plano. Encima la vieja es enfocada. O sea, vos estás enfocado en Sara y ves, yo cuando dice plano dije, esa vieja que está más muerta, está más vegetal que yo cuando me levanto en las mañanas, tiene más cara de muerta que yo, esa vieja se va a mover. Y ves que empieza a ser... ¡Dios! Eso sí, así es como plantas el suspenso. Eso es plantar suspenso. Y de golpe, te corta ahí. Ya dice, no sé cuánto, me llevo esta. Me llevo esta peli. Y el perrito mirando a la vieja ahí. Ah, el Mercy, el perro. Y algo le pasa aquí a esta mujer. La verdad es que me recordó un poco a otras pelis también que meten esto de... Porque esa escena de la vieja yo creo que está inspirada en alguna peli. No puedo recordar en cuál. Pero lo del perro también. Eso como el perro mira al infectado, viste, mira a los infectados y como que dice... Sí, hay algo raro aquí. No sé si me recuerda a Guerra Mundial Z, a lo del perro. No sé si en Guerra Mundial Z había una escena con un perro así. No me acuerdo. Sé que era en una película, no me acuerdo en cuál. Que también como que el perro podía detectar a un infectado o algo así. Bueno, entonces lo he dicho. Todo está en parte de introducción. Conocemos a los vecinos para empatizar más aún con los vecinos. No solo eso. Nos van presentando como... Porque en el juego vos empezabas directamente, o sea, ¿no? Empezabas con la noche tranquila, en paz. Y con Joel, que era su cumpleaños. Y toda la parte del diálogo de... Ay, te venía el reloj. ¿Y de dónde sacaste la plata? Vendo drogas. Drogas duras. Y bueno, y de ahí venía a Sara. Se vuelve a despertar. Ah, que hay una diferencia, obviamente. En el juego, Sara cuando se vuelve a despertar va al cuarto de Joel a buscarlo. Lo mismo pasa en lo que es la serie. Y ella está encendida la... No sé, creo que encendía Sara la televisión de la tele en la habitación de Joel. Y ahí salían las noticias. Y las noticias se hablaban de que había disturbios, esto, aquello. Estaba la presentadora. Y de ahí se ve por la ventana una explosión gigantesca ahí en el fondo, que es el hospital. El hospital que explota. Que se habla de una explosión en el hospital, que es un escape de gas y no se sabe. Y ahí hay heridos y violencia y disturbios. Y ahí explota toda la mierda. Y de ahí vamos al juego. Vas a la parte de abajo, a la planta baja, que es donde está Sara. Que viene ahí en la historia. Todos pensamos, ah, ahora va a entrar el zombie por el ventanal, decimos todos. Ahora entra el zombie por el ventanal. No entra el zombie, es el perro. Claro, porque en el videojuego, directamente cuando Sara baja abajo empezaba a ir ruidos, que tal, igual de vecindario. Y bueno, no sé si justo, si entra el zombie por la ventana. Primero llega Joel. Llega Joel. Correcto, entra. Y ahí de golpe empieza alguien a golpear la puerta. Joel ahí está con Sara, que la tiene atrás. Y de golpe, ¡pua! El zombie atraviesa el coso y Joel le pega un tiro. Eso más o menos, el escenario más o menos igual. La ha replicado bastante bien la casa. Sí, pero lo extendieron. Yo no lo he mirado a foto, foto. Más o menos es el tema del ventanal, para poder entrar el zombie por la ventana en el videojuego, es así. Lo de esto aquí en este caso es el perrito, ¿no? Entonces finalmente, en este caso, van a mirar con el perrito, ¿no? Sale fuera, bueno. Sí, aquí sale ella, en la serie sale ella con el perrito va afuera. Que ve que está el perrito, va a llevarlo a su casa. El perrito, que ni de coña quiere entrar en esa casa. Dice, ay, yo no me meto otra vez. Ahí lo paso. Sí, sí. Y sale igualmente. Y ahí, muy bien hecho el tema de que haya empatizado, ¿no? Con esos vecinos anteriormente, ¿no? Que iba a visitarlos y no... Claro, ya lo vimos. Ya lo vimos. Claro, exactamente. Y vemos a la vieja que está medio así como... Exactamente. Entonces, está perfecto. Está perfecto porque ella ve la puerta. Uy, que ha podido pasar el perro. Uy, voy a mirar. Qué raro que está la puerta abierta. Y entonces, claro, es una buena chica. Quiere a su vecino, su vecina, ¿no? Que la ha visitado. No, pero también está muy curioso. También está muy curioso lo de la vieja. Porque la vieja, obviamente, está como decirlo... No vegetal, pero no me acuerdo cómo se decía cuando una persona muy anciana queda como desconectado, ¿no? Y eso demuestra lo que hace el Cordyceps. El Cordyceps tomó el... O sea, la vieja literalmente estaba ahí. Entre comillas, muerta. Vamos a decir, muerta en vida. O sea, era una marioneta. El marido, la persona que le estaba alimentando, acordate que le mete las pastillas y la ponen ni siquiera abrían la boca ni masticaban. Claro. Y el Cordyceps literalmente la reanima. O sea, le devolvió las funciones. O sea, la controla como si fuera una... De hecho, en el juego... Esto es un detalle que... Tal vez los que no juegan en el juego no saben. En el juego, la primera fase de infección, porque son cuatro fases de infección... Güeda, 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 saga. Eso es... No, no. Son cuatro tipos. No voy a comentar los demás, que los descubran en la serie. Pero el primer tipo, que es el que vemos en el primer capítulo, se llaman los Runners. Los Runners son el equivalente a lo que ves en 28 días después. Son ese tipo de zombies. Pero hay un detalle. Los Runners todavía tienen... Son infectados, sí. Pero tienen todavía la conciencia. No son muertos vivientes. O sea, vos en el juego... Yo imagino que lo habrás visto cuando lo jugaste. Que muchas veces cuando le pegás a los Runners, los Runners como que se tiran al piso y hacen así como... Y empiezan... A veces escuchás que dicen Sorry, sorry. O kill me. O como que hablan. Y es porque... Porque dentro de que están... Porque están siendo controlados por el Cordyceps. Pero todavía son conscientes. Todavía no perdieron la conciencia. No parte de la conciencia. Todavía son... Porque todavía están en la primera fase de infección. ¿Qué queremos saber cuánto llegaremos a ver de esa parte? Yo creo que no entra mucho más ahí. No me sé cuánto llegaremos a ver. Hay que ver cuánto van a ahondar en el tema de las cuatro fases de infección en la serie. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Eso es. Pero... Iremos descubriéndolo junto con el resto de Zombielover. Iremos descubriéndolo. Claro. Qué nos trae HBO porque ya sabemos que hay ciertas cosas que han cambiado. Y no vamos a comentarle aquí qué cosa ha quitado completamente porque a lo mejor por alguno pudiera ser un spoiler más adelante. ¿Vale? Por si ha visto alguna cosa además. No vamos a comentarla. Entonces, bueno. En definitiva, nuestra amiga Sara entra. Vea lo que comentas a su vecita que está más viva que nunca. Que se está comiendo a toda la familia. Acabo de estar yo. Esto es lo que te mandé la foto. Que te mandé la foto de la vieja. Interesante. Voy a ir a... Vos y yo solamente cuando dimos el capítulo dijimos que tienes pelo en la boca. No sé si puede ser. Dijimos que tienes pelo en la boca. Viste que tiene como... Tiene como una boca. Yo pensé, es pelo. Eso se parece pelo. Pero de golpe vi como que las... Esas se movían. Como que se movían. Y de golpe dije, pará. Y me puse a investigar y resulta que no es pelo. Lo que tiene la vieja y la razón por la que tiene la boca clavada en la hija... Como tentáculos, ¿no? Son ramas de hongo. Son como esas ramitas de hongo. Y lo que hace es que cuando te muerden se extiende por dentro de su boca el hongo y como que se incrusta para extender la infección. O sea, es algo tipo Dead Space. O sea, en vez de simplemente en plan ñaca, listo, infectado, es como que tiene como unas ramas dentro de la boca que es el hongo. Sí, sí. Porque como quitaron lo de las esporas, porque como se decía, lo de las esporas, a nivel realista, si las esporas estuvieran en la serie, es imposible. Las esporas son microscópicas, se extenderían por todos lados, estarían en la ropa, en la piel. Sería un presupuesto brutal y tendría poco sentido. yo creo que no fue por el presupuesto, fue justamente por eso. Porque a nivel realista no tiene sentido. Las esporas se te pueden hasta meter creo que por la máscara de gas. O sea, y se te pegan en la piel, en la ropa. O sea, vos salís del lugar con esporas, haces... Y ya está, te infectaste. Como ya es un saque de cocaína, o sea, te cagaste. Estás jodido de una. Además de que las esporas se extienden por el aire, o sea, no es como que salen al aire y se evaporan. No. O sea, se extienden y se extenderían por el planeta. O sea, no quedarían en lugares cerrados o aislados. No. O sea, la realidad es que el científico es un error de guión del primer juego y del segundo. Pero bueno, ya es la tarde para corregirlo porque es una mecánica del juego, lo de las esporas. Pero bueno, lo quitaron del juego de la serie por tema de que primero no tiene lógica, o sea, científicamente es erróneo, y porque, bueno, de paso te ahorras unos pesos. de paso. Continuamos con nuestra aventurera, con Sara. Aquí otras de las escenas buenísimas, ¿no? Empieza a lidarse en el barrio, viene Tommy con el coche, ven la que se está lidiando, viene Tommy con la escopeta, me gusta que vengan ya armados. Con el rifle, con el rifle, de cazador. Que eso es un detalle, porque él era soldado, creo, un soldado. Veterano, lo ponía encima en la jugueta por lo de veterano. Todo muy bien detallado, muy bien soldadito ahí para que entiendas por qué él tiene la... De hecho, te lo marcan en la camioneta, te muestran la camioneta y ese veterano de... Eso es, correcto. Entonces, aparte de Zombie Lovers, la verdad es que está muy bien hilada en la serie. Y luego, continuamos un poco, que se suben a la camioneta, salen echando hostias del barrio. Me encanta una escena preciosa, que digo preciosa, porque estos son del género que mola un montón, que se montan a la fogoneta, sale una vecina de qué coño está pasando, que ha escuchado tiros, que ha escuchado ruido, ¿qué coño está pasando? Le dice Joel, métete en la casa, métete en la casa. Y la otra, claro, la típica dice, ¿qué coño está pasando? Cogen el coche, tiran para adelante y atropellan a la gente. Y se oye a la vecina que se lo oye de fondo, no se acorda si lo oís, pero dice Joel, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y va el atropellado para ayudarle, tío. Eso pasa en el juego, no recuerdo, yo recuerdo el tema del coche. Si no estaba, la verdad que es un buen añadido. Y eso lo ve perfecto, porque es un puto apocalipsis, la mujer se cree que tu puto vecino acaba de atropellar a alguien, el cerebro de tu vecino acaba de atropellar algo, vas a ayudarle y se ve como el que está abajo y el otro zombi que está por ahí cerca del otro infectado. Que son la hija y el marido de la vieja. Ahí no llega el vecino. Llegan ahí y esa vecina, adiós, vecinita buena, se la cargan, ¿no? Hola, soy Zoa de la zombiteca. Zombies, 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 más zombies, pero, ¿animales zombies? De los animales zombies, eh, imaginaros, ¿palomas zombies? ¿El zombie más porculero que pueda haber? ¿Y qué opinas si te digo que esto de las palomas zombies está sucediendo realmente en la actualidad? Pues sí, hoy vengo a hablarte del paramyxovirus. ¿Qué es el paramyxovirus? Según los expertos, se trata del paramyxovirus PPMV o enfermedad de Newcastle que puede afectar a palomas y aves de corral. Las imágenes difundidas por los periódicos muestran a las palomas como si fueran imágenes de películas de verdadero terror o de ciencia ficción. Los animales que enferman con el paramyxovirus experimentan varios síntomas a nivel neurológico que incluyen que el cuello se tuerza de manera violenta y las alas se vuelvan temblorosas. También se volvieron delgadas al no poder comer por no tener la cabeza totalmente torcida y no poder quedarse quietas. Hacían heces de color verde, caminaban en círculos extrañamente y a menudo no podían volar. El paramyxovirus es un virus pariente del moquillo canino y del sarampión humano. Se ha diagnosticado en palomas que están mostrando comportamientos muy extraños. En el Reino Unido saltó la alarma al ver a las palomas de toda la vida haciendo movimientos extraños, comportándose de manera muy extraña. Torcían el cuello, no podían comer, daban vueltas en círculos, algo estaba pasando. Las aves, además del cuello torcido, adelgazaban por la imposibilidad física de comer, por todo esto que estamos mencionando. Y eso de caminar en círculos como que son claros símbolos algo aquí está pasando y es bastante extraño la verdad. Tal y como confirmaron los análisis veterinarios. Pero, ¿cómo se contagia la enfermedad? La enfermedad es extremadamente contagiosa entre animales y se propaga a través de las propias heces y otras secreciones. El virus puede mantenerse activo mucho tiempo en los meses fríos y húmedos, como está siendo el caso en estos momentos. La enfermedad es prácticamente mortal para aquellas aves que después de infectarse desarrollan los signos típicos como el cuello torcido y el tembleque de las alas que les impide volar. Según el comité de expertos esta enfermedad no puede ser afectada por los seres humanos pero puede causar conjuntivitis en quienes manipulan a las aves enfermas. Pero yo digo no nos afecta del mismo modo pero las bases de la conjuntivitis y las de pasar a mayores podrían mutar este virus y en aquellos lugares donde podrían usarla para el comercio de abonos carnes y demás accidentalmente o no y con esto me voy a explicar el hecho de que hay animales como pueden ser las palomas que están en exceso y terminen cayendo en zonas por ejemplo cercanas a fábricas como pueden ser el caso de gaviotas en zonas de costa pero las palomas las imaginamos en ciudades como podría ser Madrid o cualquier otra. Si estas aves están siendo contaminadas y están cayendo en zonas de carga de este tipo de comercio de abono que se dedican para el uso de cosas de cocina como podría ser una simple harina o cualquier tipo de historia esto podría terminarlo consumiendo entonces de ahí mi pregunta esto podría mutar y al final nos terminaría contaminando y nos acabamos contagiando porque damos por hecho de que nosotros no vamos a comer esas palomas pero y la gente que se las come desde aquí quiero contar una anécdota en la que yo cuando vivía en Portugal conocía gente que comía palomas que mataban o que caían muertas en su porche y entonces pues no sé si esto pasa esto está pasando en Reino Unido pero hasta dónde llegarán y si pasa en estos sitios la gente que las come ¿llegará a evolucionar eso de manera negativa en nosotros? Gran pregunta realmente es un peligro a tener en cuenta además que las que ya tenemos actualmente entre murciélagos vacas locas monos sobre todo contagiosos y ahora esto bueno aunque no es plato de buen gusto pero estas son las noticias actualmente con relación con estos temas y recuerden aquí desde la zombiteca poco a poco aportamos nuestro granito de arena un saludo es el año 2003 a nivel Joel tiene un Nokia tiene un Nokia está usando un Nokia de esos encima con el protector con el protector de abrojo ese de plástico del año del culo que es como esto es magnífico me siento viejo ya tengo 21 y me siento viejo eso está genial y bueno de hecho llegan ahí a la ciudad se está liando bueno intentan llegar a la ciudad hay pruebas en las carreteras me encanta también cuando todo me dice joder todo el mundo ha tenido mala idea de salir por aquí por la ciudad por la carretera todo igual perfecto eso está muy bien también lo típico ya sabéis Tommy Rover que nunca o vayas por la autopista cuando hay un puto apocalipsis va a ir todos los días a la autopista hay que ir por carreteras secundarias siempre siempre el tema está que ya ganan la ciudad se está liando a la de Dios todo el mundo corriendo por todos lados y esas escenas también caóticas Tommy Rover joder a los que somos fans del género yo creo que esas escenas nos encantan gente loca correndo por un lado gente muriendo la escena de los aviones la escena de los aviones por encima que van cayendo cada uno de más bueno 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 y la gente de las calles y aparte me mola porque nos vamos centrando en nuestra familia en los tres personajes se va viendo del fondo y eso me encanta muchas veces cuando hacen las series que se va viendo los personajes del fondo como van cayendo gente va pisándose uno de otro y tú te estás centrando en los tuyos en los personajes tuyos pero joder estás viendo todo lo que hay alrededor suya y es muy bien aislado o sea todo ese tipo de coreografías a mí en este tipo de cosas me encanta me dice aquí Alberto comenta que sí que eso estaba también en la parte del juego toda la parte esa de la ciudad yo creo que todo eso sí que estaba en el los aviones también me suena lo dice que decía Saga yo creo también los aviones también me suena que también estaba en el en el videojuego creo que sí no sé si eran tantos pero creo que sí hay una parte de un avión así que pasaba como que estaban escapando ahora lo que sí me gustó fue el que hay una parte cuando ellos entran en el pueblo hay una parte en la que se cruza un coche y uno dice uh viene el accidente pero no lo cambiaron no los choca no tienen un choque automovilístico al contrario continúan y después ellos van como ven que se les viene todo el mundo encima que no pueden avanzar y dice yo el de y el otro manda marcha atrás y están como dale 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 y de golpe ven que viene un avión dice y viene un avión y se estrella y explota todo y ves que sale volando algo y pum rebota y les pega a la camina y la curó para arriba y ahí creo que HBO ha gastado medio presupuesto del capítulo en todas estas en la ciudad yo creo que ha gastado medio presupuesto del capítulo un choque de auto no solo es predecible sino que encima ya se vio vamos a hacer que se estrelle un avión uh brutal la verdad que HBO ha metido pasta un jumbo para aburrirle la serie y ha puesto pasta bueno y aquí llega ya en los primeros momentos aquí super spoiler de más si alguien todavía no ha pasado super spoiler del capítulo ¿no? nuestro amigo Joel se queda atrapado con Sara a un lado del vehículo no puede correr esto fue un cambio esto fue un cambio porque en el primer juego Tommy y Joel corren los dos por el pueblo mientras los persiguen los infectados Tommy con el revólver no usaba un rifle usaba un revólver que se lo da Joel porque tiene que llevar a Sara porque el revólver lo tenía Joel acá Joel no tiene el revólver el que tiene el arma es Tommy que es un rifle y los separa un choque los separa ambos un choque y queda Joel en los callejones y Tommy en el pueblo en el juego se metían en un ibas con Tommy se metían en un bar en un barcito una especie como de bar así de taberna y Tommy se quedó sosteniendo la puerta mientras los infectados se iban y atacaban y él dijo andate andate al río rajada acá y Tommy se quedaba ahí y vos te ibas y ahí pasabas por los callejones con todos los zombies y bueno viene la escena que todos conocemos en la serie lo cambiaron y no sé si fue por un tema de lógica o porque simplemente no sé tal vez fue por un tema de guión al fin de cabo es una serie tiene que darle otro tipo de ritmo no es un juego y lo cambiaron y hicieron que Tommy fuera separado ahí directamente en la calle cosa que también le da un poco porque yo me pregunto cómo carajo Tommy hizo para escapar del bar cargado de infectados con un revólver el cual literalmente casi balan no lo recargas en tu puta vida yo creo que le dieron una vuelta al guión y para adaptarlo mucho más y aparte es una cosa que siempre hemos hablado que el videojuego oye como tal podías hacer una película con ese videojuego tal cual pero joder que cuando tienes que hacer una adaptación hay cosas que tienes que pasar de ese original de esa obra maestra que es el videojuego y inventarte cosas o hilar cosas aquí comentaba un poquito Pablo justo antes que toda esa parte de la ciudad cuando estamos huyendo y demás el movimiento de cámara el movimiento de cámara y demás que no es el puto movimiento bombareante que no está viendo nada no no aquí sí que llegas a ver cosas llegas a ver la sensación de pánico y te genera un poco de agobio a mí me genera agobio toda esta situación a mí me estuve generando agobio no estaba yo jugando con el videojuego que ahí te agobia más todavía cuando estás tú en medio jugando aquí cuando estás viendo el movimiento que hay en la cámara el elenco los personajes los actores y la actriz que están por arriba eso es del director aquí meter mano al director y que transmitir ese agobio al espectador en este caso bueno lo he hecho pues se separan tú me por un lado nuestra querida Sara y Joel van por otro lado Sara aquí se jode ella se jode aquí ya directamente el tobillo Joel aquí sí pero en el juego se rompía la pierna se rompía la pierna no me acuerdo si se rompía la pierna o qué era se rompía se rompía la pierna aquí bueno habían hecho un poco algo menor porque le quedaba estancada le quedaba atrapada entre el asiento y no me acuerdo pero se rompía la pierna por eso no podía caminar directamente es el tobillo bueno pues coge Joel que aquí Joel que estaba cuadrado o un obrero que se dedicaba al tema de construcción y además estaba cuadradísimo Joel coge la deja en brazos y a correr empiezan a salir infectados por todos lados y el puto Joel corriendo en el juego sí eran varios que eso en la serie me faltó a mí que fue un poco más ver en la parte esa un poco más de caos de infectado me faltó un poco ver más no sé por lo menos los infectados como agarrándose de las rejas o verlos como intentando porque vemos que llega Joel y ve ahí como un infectado yo creo que están intentando ser lo máximo realista que sigue Saga yo creo que eso es muy realista porque sí que es cierto que vemos un montón de infectados justo cuando antes de empezar a Joel o ir con todo el mundo llega al coleja cargado y se encuentran todos tíos muertos todos muertos y hay un montón de infectados comiendo a esa gente y hay uno que se da cuenta y es que va atrás de ellos y en ese sentido yo creo que está intentando ser bastante realista que si te pillan 4 o 5 infectados por mucho perivezas estás muerto estás jodido y aquí yo creo que está intentando ser por lo menos realista por lo menos hasta esta parte en la serie nada de fantasmada ni está sin vinagre si más o menos es realista de que podría sobrevivir no pero hubiera estado bueno ver por lo menos como 2 o 3 infectados aunque no los persiguieran como agarrados así de una reja como que los quieren agarrar como que están ahí aunque estén del otro lado pero ver un poquito más de los infectados porque vemos a la vieja que si se le ve la ramita y todo y después vemos al otro que vemos a penitas de él que vemos que tiene como unas venas acá como una especie como de algo en la cara que es justamente el cordyceps y bueno ahí tenemos esa escena de persecución brutal donde el infectado los persigue por dentro de esa cafetería y ves como se va todo puesto salta, corre ves que es violento que es una cosa de loco lo que es el infectado va como un enfermo y ahí bueno continúa un poco la historia ya el Joel sale fuera todo a oscuras tal intenta avanzar que va hacia el río hacia el río y ahí de repente creo que directamente no sé si él se para o le hacen parar si no llega del no sé si dispara directamente en el juego creo que era también igual lo persiguió un infectado y le mata al infectado y ahí se encuentra con el militar acá es más o menos lo mismo pero también pero el militar lo para él también y bueno como pasa con el militar el militar no es malo no es un tipo malo eso es la orden que le da el comandante el jefazo lo dice matarlo hijo de puta que nos cuenta aquí Pablo que está aquí acompañándonos en el directo que nos comenta porque esto no lo sabía entonces los que los sí lo sabíamos esta cena ya es jodida porque tú cuando empiezas la serie y no conoces un poco de qué va ves aquí padre la hija que tal pues piensas como en cualquier otra serie de joder pues el padre va a ayudar a la hija van a salvar y van a ser los dos putos protagonistas de toda la puta serie aquí no es el puto apocalipsis zombie el puto apocalipsis zombie y la hija no va a sobrevivir la hija no dura una puta mierda en la serie en el juego casi dura menos yo diría pero eso también es brutal en la puta serie en la puta historia de las ojas es brutal esa historia es brutal toda esta parte de encontrarte el sopetón de suponerte que no conoces nada de la historia así que sabes que hay a lo mejor puedes saber que hay otra chica por ahí pero no sabes nada y encontrarte que se ha cargado a la hija se la acaba de cargar un puto militar o sea que no es que tal y cual un puto militar se acaba de cargar a su hija la hija de Joel y que luego llega Tommy y se carga al puto militar claro está como no se lo cepilla igual me gusta que el militar el militar le dice le dice perdón le dice le pide perdón o sea le dice perdón son mis órdenes no puedo son órdenes de arriba o sea me gusta que no tratan como de deshumanizar porque una cosa porque si yo digo la verdad que el que mandó la orden es un hijo de la gran puta porque si agarráis ponernos en cuarentena pero mandar y matar directamente eso de hijo de puta el militar el otro era un soldado que encima se notaba que estaba conflictuado y le decía pero señor pero señor está bien en ese sentido yo lo veo o sea lo veo coherente también tienes un protocolo sabes que salí a par de la ciudad tienes una enfermedad infectada o ahí lo que tienes o tienes una puta bomba ahí y te cargas todo el todo el foco de infección o estás muerto cuando salga alguien fuera ya sabes que si te varía como en en Las Vegas y demás en el armio de 10 y demás tienes que controlar el foco de infección siempre aparte si mal recuerdo del protocolo de infección del este apocalipsis zombie el tema es tiras una puta bomba nuclear donde sea y además por culo infección y te cargas a todo Dios ya toma por culo y ya no se esparce más la infección entonces aquí eso es un puto mazazo para quien no lo ha visto por ejemplo aquí Pablo lo está comentando que nos comenta yo ahí me quedé con la boca abierta en la vida me hubiera imaginado que iba a morir la hija así quedamos la primera vez que todos jugamos el juego y encima de eso por lo menos yo y eso que sabía la escena porque yo antes de jugar el juego me había visto el let's play por parte de Vegetta cuando vi esa escena pero te rompe te destruye y eso que yo no soy padre y te hablo de que lo vi cuando era adolescente y me imagino vos David que sos padre te habrás pegado el triple peor sobre todo para los que son padres para los que ellos tienen hijos y lo vi en la serie y en cuanto empezó esa escena así estaba yo no puedo por poco me agarra un ataque de angustia y dago no otra vez no otra vez duele como el primer día claro por eso te digo y nosotros que lo sabíamos ya que iba a pasar joder ya habíamos empatizado yo por lo menos lo que te he dicho había empatizado mucho más con Sara de la serie que la del videojuego casi más que la serie también es un mazazo y porque la tenés un poquito más de tiempo la ves un poquito más de tiempo ves un poco más de su vida ves como es ella pero más que nada te duele te duele no es tanto la muerte de Sara te duele la situación te duele porque ves el dolor de Sara cómo está sufriendo cómo Joel está en pánico Tommy que está como en shock que Tommy encima es militar por lo que cuando lo vio dijo uy le dijo Joel en cuanto la vio Tommy fue como ya lo asimiló Tommy sabía porque a mí recibió una ráfaga entera algo que me gustó es que en el juego Joel no sale herido en cambio en la serie una bala le rosa el estómago le rosa el abdomen tiene más sentido tiene más sentido la razón por la que Joel no sale herido es porque todas las balas le dieron a Sara pero es increíble porque la escena de por sí es dolorosa porque encima él le dice como empieza a decirle tranquila de cariño vas a estar bien vas a estar bien y él la intenta levantar y ella grita en dolor y es como uy la concha y él se angustia más y entra más en pánico y después ves que enfocan a Tommy de vuelta en la serie también le enfocan a Tommy y Tommy está como Joel le dice y de vuelta te van a enfocar a Joel y ves a Sara que está así con todos abiertos y es como uff encima la ves porque encima la actriz ni siquiera cerró los ojos fue como se quedó así como ya morida ya murió y ves a Joel que la agarra y ahí te meten el flash forward te meten el salto temporal que como en el juego es uff hay súper importante zombie lover este acontecimiento durante toda la puta serie por Joel este acontecimiento para Joel es el que le ha marcado en todo el puto apocalipsis y de hecho es muy importante para la trama o sea que quédense con esa primera parte porque eso es literalmente muy importante para el desarrollo del personaje de Joel entonces a partir de aquí ya lo comentó aquí Sagai hace el flash forward basamos 20 años después y justo 20 años después vamos a 2023 concretamente ¿no? 2033 en el juego 2033 en el juego y aquí en el 23 correcto casualmente lo han puesto en el 2023 justo cuando estrenan la serie casualidad y justo aquí ya pues empezamos ya acá ya empezamos con los cambios con los cambios y los añadidos aquí yo cosa muy diferente en el juego empezabas directamente con Joel despertándose y con Tess entrando a la habitación cagando a cada palo pero acá directamente empezamos con un plano de Boston ¿no? del bosque de la naturaleza muy bonitos muy bonitos planos y vemos un niño que aparece caminando entre la entravalesa que forma otra vez que forma de contar las cosas HBO tío chapo que buena forma como que forma de mostrarte solo una pizca de lo que vas a ver del mundo de lo que es el mundo de las copas como introducirte que cojones ha pasado en el puto apocalipsis que forma más fácil ¿eh? no el típico de un noticiero o un periódico por ahí abandonado que te lo leen no, no, no te muestra a un niño que está solo que el niño llega a Boston que llega se ve que ahí llega en un muro el niño lo recoge lo meten para adentro no entiendes bien qué está pasando el niño pasa para adentro ves que está en una silla de ruedas está atado aquí claro ya te lo pechas algo ¿no? le coge la militar o el militar era directamente y le dice no, esto te estamos atando para que no te hagas daño no te caigan y no es cojones ¿no? y no es cojones no, en realidad lo tiene atado por las dudas pero después pusan el cosito de Last of Us para ver cómo está el pibe y sale el coso y que me encanta que ni te lo dicen sale el rojo y ella dice te vamos a dar una medicación te vamos a dar tu comida favorita también es como una forma muy también como que te muestra un poco la crueldad del mundo de Last of Us pero también como que te muestra el lado humano algo que mucha gente tiene que saber antes de entrar a esta serie pero es lo que tienen que saber porque The Last of Us no es The Walking Dead dentro de que The Walking Dead es un drama posapocalíptico también The Last of Us es un drama humano acá los zombies no van a ser el foco principal no vamos a ver acá super combates y super tiroteos acá no vamos a ver a Joel yendo full cuchillo pam, pim, pam pum, pim, pim acá no vamos a ver eso acá vamos a ver escenas de suspenso drama mucho drama va a ser una historia cargada de mucho drama sobre todo drama construcción de personajes desarrollo de personajes va a ser una historia centrada en el drama de tanto Joel como los personajes que van a entrar en la serie próximamente entonces va a ser un drama humano eso ya es lo más principal los que entran a la serie tienen que saber que es un drama no es una serie de acción va a tener acción sí porque el juego la tiene y tiene que tener sí o sí acción si no para qué carajo venimos a la serie pero también venimos por los personajes y es lo más importante de The Last of Us porque uno viene por el juego y dice me quedé por la acción no la verdad es que The Last of Us tiene muy buena acción un gameplay brutal pero lo que te termina enamorando de ese juego es la historia y los personajes esa realidad mira estaba aquí comentando tanto Alberto como Pablo uno decía aquí Alberto que se emocionó en este punto más que en la serie que con el juego o sea toda esta parte de introducción y demás que le emociona a mí también a mí el tema de un niño pequeño porque sobre todo con lo siguiente que va a pasar comento aquí también que Pablo dice que él no sabía ni que era un niño infectado no sabía si el niño era un infectado por lo que andaba no estaba seguro si era un infectado o no entonces aquí sí que es cierto que todo esto es para ayudarlo te cuentan un poquito qué cojones ha pasado esa nueva realidad te lo cuentan esas son cosas claro esto más que nada para los que no jugaron el juego para los nuevos espectadores porque la serie está construida tanto para los jugadores como para los nuevos para los nuevos espectadores y es algo que nunca entendieron los que adaptaron Resident Evil tenía que salir otra vez cosas que Romero entendió cuando hizo el guión de Resident Evil él supo que tenía que respetar el material de origen pero hacer cambios para que la peli vaya al público casual o al público no jugador entonces esto es lo que entendió también Neil Druckmann al autoadaptar su propia obra a la pantalla chica correcto y es esto es una serie no puedes simplemente ah y meto referencias por acá por allá como Welcome to Raccoon City que te metía que si el cartelito que si la moto que si la frasecita que si el sándwich y el guión era un desastre no explicaba nada ni desarrollaba los personajes los personajes no eran los de los juegos o sea no contentó ni al público casual ni al público de los jugadores ¿por qué? porque literalmente a los juegos no los respetaba y como película era un desastre entonces al final no contentó a ningún lado porque no es como la película de 2002 que funcionaba como su propia película y solo tomaba el concepto del juego y ya está pero después la película funcionaba por sí sola porque dentro de todo era buena la nueva no la serie hace bien eso se adapta eso es una adaptación muy buena adaptando la obra entonces tenés que hacer que la obra respete el material original obviamente va a estar tiene que hacerse algunos cambios por el tema de que es otro medio pero sabe hacerlos y hay que saber dónde hacerlos cuándo hacerlos y cómo hacerlos y van a añadir que encima añade oye pues da contexto a la serie de lo que ha pasado de la situación real y luego ya nos irá con nuestros personajes los personajes en la actualidad que vamos a decir que es Joel y la buena es eso que se vea a personas que están ahí trabajando que están ahí amontando cuerpos los están quemando que suponemos que son infectados gente infectada que las están ahí quemando eso es todo de la serie eso es de la serie lo de las ejecuciones todo eso es de la serie porque eso lo que está haciendo la serie es lo que se llama construcción del mundo o world building que te está construyendo el universo porque los que jugamos el juego ya lo conocemos pero qué pasa en el juego muchas veces no nos muestran estas cosas lo que vemos en los juegos muchas veces los huequitos de lo que vemos en el mundo de Last of Us ¿cómo descubrís lo que es el lore? con cosas como archivos cartas todo lo que es objetos de lore del juego que son justamente lo que son las cartitas los archivos notas que eso te va como construyendo lo que es esos cabos sueltos que pasa en este mundo qué sucedió durante los 20 años eso te lo construye el juego con las notas todo eso extra que te va del juego en la exploración y lo vas descubriendo en la serie no pueden hacer esa estupidez ¿qué van a darte? un DLC y te van a decir con la compra de HBO tenés desbloqueado un sistema de archivos con el lore del juego de Last of Us y las historias secundarias y andate a leer este hijo de tu... no acá tenés esto con la cámara te están mostrando lo que es Boston que es cómo es afuera el mundo de Last of Us que es todo totalmente tomado por la naturaleza y cómo funciona el tema de chequear la infección cómo es el tema que es Fedra que todavía no se explica en la serie pero te demuestran que Fedra que lo dicen en la serie es una una dictadura militar literalmente y que son las luciérnagas que no te lo explican a fondo pero te lo dicen son como la rebelión barra la de los que quieren construir la democracia y todo eso ahí queda un poco en el aire un poco ahí también un poco al principio pero iba a decir aquí que eso nos siglan también con el contexto actual o el tema de que es la gente quemando y aquí vemos a nuestros dos personajes que nos va a acompañar el resto de la historia que son más que da Joe que nos muestran más de su trabajo como contrabandista que eso en el juego no se ahonda lo que te digo él de aquí es con Tess que concretamente que cuando están cogiendo llega el camión un nuevo cuerpo que tienen que echar a quemar y justo va Tess creo que esa no era Tess creo que esa no era Tess no creo que era otra pues era otra entonces ahí yo creo que los confundía a lo mejor en esa parte bueno sí puede ser porque fuera otra vez tú porque luego ella aparece más adelante con la paliza con lo cual a lo mejor tampoco tendría mucho sentido que fuera ella pero bueno llegan ahí un camión directamente con cuerpo se entiende y va esta mujer que está acompañando ahí a Joel llega él directamente le está acompañando y lo que hace es ve al cuerpo va esta mujer y ve un niño en el puto de foneta entonces coño humanidad que dices un poco a Isagay ve al niño y le dice a Joel no pero si va es interesante porque ella dice no puedo y vos estás como que no podés el que ya jugó el juego o el que no lo jugó pero es pillo dice ya sé lo que voy a ver pero el que no está el que no está atento o el que no lo ve venir de golpe le enfocan y dicen ay es el niño de antes le dieron eutanasia le dieron eutanasia al pibe y lo durmieron y ahí vemos que coge Joel lo pilla y lo agarra y paf en plan Joel me la suda eso como te muestra como está de acá Joel Joel de acá está roto es un hombre roto emocional y psicológicamente no es un hombre como decirlo cuerdo o sea es un hombre que está roto un hombre roto lo he dicho por ya introducirnos en este nuevo Joel y te muestra el gap te muestra el gap de lo que es el Joel de hace 20 años y este Joel de 20 años después que pasó de ser un padre a agarrar un cuerpo de un niño y a tomar un culo y quemarlo y ya está como que ya está ya está en este mundo hace mucho tiempo vamos a avanzar un poquito más toda esta parte aquí nos cuenta un poco más de la ciudad no te diste cuenta Pablo eso es buenísimo pero está muy bien hecho porque encima se ve la ropa se ve el tamaño y se sabe que es el niño por la ropa las zapatillas también te las enfocan que se ven al principio y te las enfocan claramente las zapatillas dos veces la primera cuando aparece que son zapatillas verdes y después te las enfocan de vuelta es el niño de las zapatillas verdes entonces bueno aquí hay un montón de cositas que van pasando vemos a Tess que se la han cogido que se le han dado la paliza hay comentarios aquí por encima eso en el juego no se ve lo de la paliza no se ve eso es nuevo es para darle más contexto a la situación tenemos tema de las baterías en el videojuego si mal no recuerdo es tema de armas lo que van es a por armas no a por la batería toda la historia de Tommy Joel está buscando a su hermano intenta saber dónde está está desaparecido entonces aquí toda esta parte sabemos aquí hay comentarios de Joel sobre los que tiene ha pensado a Tess están a cojonas con Joel es el puto Terminator Joel en el puto Apocalipsis es el Terminator todo el mundo está a cojonas con él me dice si vas como a los Green Eastwood me encanta que te vas con él a los Green Eastwood y me encanta porque lo piensa Joel y me lo imagino con el revólver diciendo do you feel lucky do you punk make my day punk esta parte y vamos a ir un poquito más a adelantar Zombielover esta parte de la serie entonces ¿qué es lo siguiente a lo que vamos? entonces lo siguiente que vamos es que ellos descubren finalmente donde narices están su batería que están usando su batería para coger el coche e irse a por Tommy directamente para recargar un vehículo e ir a por su amigo Tommy descubren que están en un edificio se meten ahí y nuestro querido Joel se meten en el puto edificio ahí los dos tranquilamente cogen sus armas van ahí los dos mano a mano y llegan ahí y se encuentran ahí hostia puta no no pero antes de eso está la escena de cuando encuentran el cuerpo ese cuerpo todo en la pared pegado por el hongo ese está muy guapo cuando van a meterse por debajo de los túneles el metro o el tren que se meten por debajo correcto entran a una sala y encuentran el mural que ese mural es para meterlo en la pared aquí en el salón yo lo ponía en el salón Gemma no me dejaría porque los invitados saldrían corriendo de casa pero eso y meterlo aquí un vinilo aquí en el salón imaginaos un vinilo de eso enorme en tu puto salón de casa o en vuestro cuarto zombriero donde tengas vosotros pero hostia puta eso está de puta madre yo os lo digo y encima si metes un vinilo con relieve podría ser brutal yo os lo digo yo y después eso bueno tenemos un poquito más de los conocimientos de Joel como constructor que le dice estos edificios fueron los 80 pim pam pum y ella dice oh clases de construcción con Joel Miller le mando la otra está guapo a lo damos zombriero ver todo esto anteriormente de esto hemos visto a Eli y ya hemos ido viendo algo con Eli que están haciendo test la están haciendo cosas le hacen como unas pruebas todos los días que contando de 1 a 10 no sé qué ya están las narices ya de contestar sus preguntas la tienen ahí encadenada y todo eso me encanta la picardía la verdad que la actriz lo hizo de puta madre o sea lo de todos los comentarios eso de ay la actriz no se parece tiene cara de de que es mogólica es down yo con cara de esta mina esta piba va a agarrar y a todos ustedes manga de virgo los va a reserrar el culo muy buenas y la verdad que para mí lo hizo como putea y como insulta el carisma que tiene lo curiosa que es lo tiene todo es su versión pero yo la vez digo es Eli la curiosidad de Eli la inocencia de Eli la picardía de Eli todo pero encima ese repertorio lo hace muy bien la actriz lo hace muy bien la actriz porque dices tú el personaje lo tiene todo tiene el mosqueo tiene la picardía tiene la forma también de niña lo tiene todo y la verdad que la la actriz lo ha hecho muy bien ¿cómo se llama? es Bela Bela Ransay Bela Ransay lo hace perfecto la verdad que ella bueno tanto ella como Pedro Pascal un papelón ambos lo digo desde ya que por cierto iba a comentarlo que no lo he comentado que cuando aparece Tess al principio empiezo a ver a la actriz claro no me había mirado el elenco completo cuando se llamas a Pedro y a Bela y empiezo a ver a Tess y digo coño esta tía me suena digo claro que tiene otra hostia monotonada digo esta tía me suena de que me suena tanto ya claro me miro en la ficha y veo que nuestra guía Tess que nosotros sí que hemos visto la serie es la de la serie de Fringe serie mítica de ciencia ficción de Fringe no sé si fuera al final 6 o 8 temporadas la serie y claro claro han pasado 20 y pico años de no sé si son 20 y pico años por ahí de la serie claro ya la veis esta actriz muchísimo mayor también estuvo en Mindhunter en Mindhunter eso no lo sabía eso no lo sabía la serie de David Fincher nosotros es que no habíamos vuelto a ver nada más yo la de Magenta nosotros creo no la hemos visto no habíamos vuelto vuelto a ver nada más de Fringe y claro ya he visto esta actriz de esos 20 y pico años por lo menos que ha pasado de Fringe y es hostia puta claro que es esta actriz pero ya bastante más mayor esos 20 años de verdad no como en la serie bueno ahora que vamos nos encontramos ya por qué posiblemente se encuentra nuestra bueno nos presentan a Marlene nos presentan a Marlene y un poco más de lo que son las luciérnagas ahí Marlene da sus órdenes pim pam pum le entrega un papelito a la otra mina y ella dice esto es verdad que bueno es que jugamos el juego si podemos incluir lo demás sabemos lo que están hablando dentro de que para los jugadores para los que lo están viendo dicen de qué era el papel y nosotros con cara de y ahí Marlene va y va a hablar con Eli y hablan ahí que esto es parte del juego Eli fue metida en un coso militar escuela militar esa mierda para el orfanato y tal y ella le dice no es que yo te metí porque conocí a tu madre y ella le dice va un par de terroristas no sé qué pingo y ella le dice terrorista Riley la terrorista o recuerdo el nombre de Riley lo que jugamos el juego y el DLC entendemos y nos guarden ese nombre porque es importante para el personaje de Eli entonces de ahí bueno es un poco de presentación del personaje de Marlene dato el personaje de Marlene es interpretado por la misma actriz que interpreta Marlene en el juego eso lo tengo aquí apuntado que yo cuando lo he visto no lo sabía no lo sabía es más por cierto por confirmarlo yo Alberto Alberto que jugó o tú Sagay por confirmarlo los doblajes de la vecina en español de la serie de televisión tanto el latino como el de España son el doblaje del juego sí los mismos actores de doblaje HBO tío chapo eh chapo aquí levantan las manos y chapo HBO tío para que los jugadores se sientan familiarizados son todos los mismos actores de doblaje de tanto de España como de Latinoamérica parece un trabajazo de HBO de la hostia soldando dinero claro está chequera de haberlo hecho así que otra yo te digo que un Netflix hubiera tirado el doblaje y le hubiera sudado a los cojones sería el típico doblaje de oh Dios que está pasando cómo puede ser que suceda de esta manera el típico doblaje parece hecho por un turco que no habla español en su puta vida el típico doblaje de serie turca que tiene que que debajo por supuesto de un estudio de ahí en el medio de la salada lo he dicho la verdad que ahí por parte de HBO muy bien he hecho esa parte de adaptación y demás nosotros justo que estamos jugando a la versión de Latinoamericana ahí la voz tenemos que verlo en latino para cambiar la versión de HBO para escuchar la voz de Joel que tenemos ahora mismo en el juego al momento que nos encontramos nos encontramos ya a los dos personajes y Joel entra en el edificio sí que encuentran al pobre Robert con un balazo en la cabeza cambio cambio que no es así porque el que le mete el balazo en la cabeza es Joel Joel agarra y le hace catapum a mí me gustó el cambio vete calle coño son de esas cosas de actuaciones que no veo mal pero resumidamente que llegan aquí llega Joel se encuentran a con todo muerto a Marlene 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 y Marlene y la amiga no me acuerdo de otra militar que están ahí se la encuentran va nuestro amigo Joel a por ellas y sale como una puta guerrera como una puta loca Eli de la habitación con un puto cochillo para matar a Joel es que es increíble esta chica mira el cambio porque en el juego esa escena Eli también pasa lo mismo que es cuando Marlene lo lleva con Eli creo se la encuentran y la que para el cuchillo es Tess en el juego que aparece que hace Eli y Tess agarra la mano así Joel agarra y capum contra la pared en la serie la estampa la pobre Eli contra la pared y es como y aquí me gusta también la parte papá Joel que se pone a hablar Marlene 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 con Joel están ahí hablando y demás y está Eli todo el puto rato con el cuchillo que quiere coger un puto cuchillo y Joel la mira así la mira como diciendo no y la otra dice no me apuntas a ella apuntame a mí y es así y la otra dice nosotros podemos llevar a Eli la puedo llevar hasta lo que ella y la otra dice te puedes cerrar la puta boca que tenés una que te volaron la oreja un tiro y la mira se ha vuelto así la verdad que es buenísima los diálogos la verdad que en esa parte son increíbles son un cagarrido la verdad bueno aquí aquí llega un acuerdo de oye venga todo lo que tú quieras si llegas a esta chica la llevas a con nuestros amigos los luciérnagas lo que tú quieras te lo van a dar lo que tú quieras te lo damos aquí nuestra querida pareja Tess y Joel cogen a nuestra querida Eli se la llevan a su casa aquí otro puntazo también cuando se llevan a Eli al apartamento suyo una escena calcada del juego cuando llegan al departamento está perfecto está clavadísimo me encanta que Tess agarra si agarra a Joel y dice esperamos un segundito que tenemos que hablar what the fuck dice la pobre y grita Eli what the fuck y le cierran la puerta en la agenda buenísimo la verdad que la Bella Ramsey se pasa se pasa y ahí bueno entramos a la parte del departamento que es cuando Joel se acuesta me encanta porque él empieza a tocar todo empieza a curosear a mirar que es un gato curioso y encuentra el libro con el tema de la radio y entra Joel y dice este es para tal este es para este otro pero este este cuál es este cuál es y él le dice no recuerdo lo que le decía pero le decía como que no que te importa o algo así y de golpe él se queda tirado en el piso y dice ¿qué vas a hacer? matar tiempo hacer tiempo y ella se agarra el libro y agarra y se va y le dice tu reloj está roto y es como el juego la misma serie del juego y bueno ahí Joel se vuelve a despertar y ahí le dice volvieron a pasar una actuación por la radio y ella dice ¿qué canción? y ella dice algo así como way me you go go y él dice oh shit y ella le dice cacha problemas el 8 significa problemas código roto o sea como dice code broken todo con una picardía y decir y Joel con cara de me cago en la niña esta de mierda está muy bien y ahí es cuando agarran y deciden salir a la mierda ahí entra Tess y le dice tenés ahí tú en tu mochila un abrigo bueno vamos ha habido gente que ha comentado en el grupo de Telegram donde hemos comentado el tema de la serie ha habido gente que ha comentado que ha visto el primer capítulo y no ha empatizado con nadie también te digo como toda esta vida puede ser pero vamos yo sí que joder yo lo veo que HBO la tira todo para que empatizara desde el principio ya con todo el mundo o sea desde el principio a ver es el primer capítulo con Sara con el resto también es cierto que tampoco hay nada original después de todas las series y todo lo que ha habido después de este videojuego que este videojuego es del 2013 es que de las topas pensemos que es del 2013 hace 10 años que salió este juego bueno yo creo que han elegido un elenco cojonudo para todo esto lo que han montado aquí y yo creo que ha quedado chapo en ese sentido bueno a lo que vamos pasan ciertas cosas y no vamos a encontrar y salen de la ciudad me encanta me encanta cuando salen de la puta ciudad y Eli que estaba toda su puta vida a atrapar en el muro sale fuera donde están con con focos vigilando sale y sale y se pone en pie estoy fuera estoy fuera estoy fuera del muro estoy de la ciudad y es la puta dice holy shit y el otro dice coño que cara y encima le enfoca a Joel y así la cara a Joel con cara de la puta me cago en me van a pillar por tu culpa coño estoy quieta zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo apúntate en todadezombie.com barra zmail para recibir nuestros mails sobre el género zombie recuerda todadezombie.com barra zmail para saber más sobre el género zombie y apoyarlo continuamos con el podcast y me encanta que van todos sneaky todo sigilo y de golpe está el otro el guardia ahí meando el pobre que es el guardia del principio al que le da la droga a Joel yo creo que es un niño también a los jugadores ¿cuánto te está pasando en un juego que vas en sigilo te giras y te encuentras un puto infectado lo que sea en el videojuego a mí me ha estado pasando historias en el directo yo creo que también es un puto guiño que vas en el puto sigilo también hay que pensar que en la serie no tienen la habilidad de ver a través de las paredes con los oídos no son puto murciélagos no tienen la ecolocalización eso lo comenté en el videojuego digo que no sabría si van a estar algo parecido por lo visto no van a estar nada y me parece bien porque hubiera sido completamente de madre a ver podrían hacer como una escena donde se queden callados así como para escuchar y ver y decir no sé que Joel por experiencia diga para tan tan hay como tres o cuatro personas izquierda derecha yo creo que si cerrar los sentidos puedes llegar a percibir de dónde vienen los sonidos cuánta gente son por la cantidad de pasos estaría bueno que hicieran como una referencia que eso es realista estaría bueno que lo hicieran obviamente no va a tener wallhack cuatro soldados juegan en fila con los tres nuestros tres protas arrodillados a los tres hacen el piripipipi le toman la temperatura y aquí llega el click hunter del capítulo que pasa igual Eli le saca el cuchillo se le estampa y bueno la diferencia es que en el juego Joel se agarra y los caga tiro y los matan si te fijas acá en cambio quedan como lo máximo realista ahora mismo ellos a ver hubiera sido realista también de la otra manera porque es bastante realista en las partes cinemáticas de las tofas el tema es que también yo creo que no solo por tema de presupuesto porque me imagino que lo que se viene en los siguientes capítulos va a ser mucho más grande también porque tampoco es una escena que tiene que ser tan grande o sea en el juego sí pero en la serie como que lo importante en esa escena es justamente lo del aparatito que es cuando desvela que Eli justamente está infectada que porque está en rojo y la otra empieza Joel y el otro como literalmente Clint Eastwood con cara de culo y ahí ella empieza no no es que mira hasta tiene tres semanas te parece reciente esto a vos y como que es más rápida la escena mucho más frenética y los soldados empiezan como a alertarse y entonces ahí es cuando se levanta bueno es importante que esto no pasa en el juego pero cuando el militar la apunta a Joel que le dice correte correte y el otro se ensordece se empieza a cegar y te muestran el flashback de cuando el otro militar agarró y Joel se tira encima y pa pa le empieza a dar una paliza madrasa un pedazo lo mata puñetazo y ahí te dicen de que es capaz Joel te caga piña y te deletea con los nudillos o sea zombie lover aquí quien no juega al videojuego hay escenas en las que Joel coges al estás jugando al videojuego no te cuentas al típico malo al típico enemigo en el videojuego y le metes a hostias pero es que son así son hostias como panes a puñetazos y varias veces que le rompes la cabeza se la estallas a hostias o contra la pared Joel muchas veces cuando pelea cuando te enfrentas cuerpo a cuerpo con los puños una de las animaciones de ejecución cuando matas a uno con los puños es que le metes un puñetazo en la garganta y le hunde la nuez y lo mata de una piña en la garganta eso te muestra la brutalidad de Joel que te hace y otras veces cuando lo cagas a piña y lo tiras contra una pared y Joel cuando lo tira contra la pared le mete un rodillazo y le aplasta la cabeza contra la pared y claro un rodillazo en la sien lo mata y eso te muestra que Joel en cuerpo a cuerpo se recontrabanca o sea te hace mierda un puto voceador un puto voceador en ese sentido no obrero obrero ese es el estilo de la calle cuando te agarras trompadas en la obra vení cara y después de zombie lover llegamos al final del capítulo que entonces también aquí ya empieza a sonar la musiquita la musiquita igual que en el videojuego la misma música que en el videojuego y te meten por la rejita y sale el cartel cuidado peligro infección y se empieza a elevar la cámara con la música y de golpe ves a los tres personajes yendo por el camino todo bajo la lluvia como en el juego y de golpe sale un rayo de la tormenta y ves los dos edificios chocados de Boston que es igual al escenario del juego calcado y como si fuera Batman como si fuera Batman en la punta de un edificio ahí chiquitito un chasqueador gritando que se escucha el sonido de fondo un chasqueador de esa escena final pero ahí justo lo ves chasqueador moviéndose si no lo viste volver a ver el final del episodio y ver esta escena final y fijaros lo que dices ahí justo a la izquierda en el edificio de arriba yo no me di cuenta fíjate que yo lo vi después en YouTube exactamente yo grito y me fijé que estaba ahí ni el movimiento ni nada por el estilo y luego claro cuando ves la escena sí que la ves entonces fijaros en el edificio que está a la izquierda en la parte de arriba en el tejado se ve algo moverse y ahí vemos la siguiente evolución sin comentar nada más de esa evolución porque nadie ha visto todavía la de esa evolución es la siguiente evolución de los infectados que comentaba Sagay sin entrar en spoiler el chasqueador ahí diciendo soy la noche soy la venganza soy Batman y hasta aquí Zombielover llega y termina el capitulazo primer capitulazo y como decía Sagay prácticamente adapta que es un capitulo introductorio es un capitulo introductorio literalmente te introduce la historia la realidad es que te introduce la historia esto es solo el comienzo de la historia y eso que es adaptó literalmente lo que es casi la primera sección del juego lo que es el comienzo del juego yo no sé si es el primer capítulo o el segundo yo no recuerdo si son los capítulos o los capítulos es un capítulo 2 por lo menos es el prólogo y por lo menos el primer capítulo o el primer capítulo parte del segundo capítulo del juego yo no sé parte también del segundo bueno pues aquí hemos llegado al final del repaso como ves Sagay tengo que darte las gracias a Sagay porque te has mordido la lengua varias veces no estaba seguro si ibas a ser capaz de no soltar algún spoiler a partir de lo que no van a ver el resto de el de las tu fan no puedes soltar un spoiler porque te arruinan la historia por lo menos dentro del que a mí no me gustó el segundo juego el primer juego tiene una historia que es brutal y según leí el primer juego va a ser adaptado en la primera temporada entonces es pollear sería espollearte la historia entera literalmente yo he sido con mi duda como cojones van a hacer los ambilobes porque todo pinta de que esta serie va a ser como mucho dos o tres temporadas con muchísimo o sea fijaros que yo pensaba que en esta serie iban a intentar alargar un poco más la historia relleno y hacer cuatro o cinco temporadas como un juego de tronos o alguna de estas bueno el juego de tronos fueron diez temporadas pero intentar alargarlo más HBO pero yo creo que HBO ha pensado creo que justo lo comentaba hoy Zombie Ecuador ¿no? calidad en vez de cantidad exactamente entonces ahí lo que han preferido yo creo ahí HBO ha apostado por la calidad por atraer gente nueva y tener series como esta tres dos o tres temporadas buenas si las diez temporadas por lo que leí tiene más presupuesto que las tres temporadas o cuatro temporadas las cuatro primeras temporadas juntas de Game of Thrones lo que se ha sacado el dato por ejemplo de HBO han comentado que The Last of Us ha traído a 4,7 millones millones de espectadores en Estados Unidos solo la segunda serie más vista HBO fue eso es en el estreno de segunda serie más vista después de qué serie The House of Dragons de 2010 o sea de Casa de Dragones de 2010 la segunda esta puta serie de Zombielover o sea otra de las superseries que ha tenido HBO entre ellas La Casa de Dragones la Casa de Dragones y más la Casa de Dragones detrás de Juego de Tronos aquí ha puesto detrás de Juego de Tronos de 2010 no es detrás de Juego de Tronos de 2010 que hace la Casa de Dragones y demás ahora pues la segunda serie más vista en el primer capítulo ha sido esta serie de esta serie o sea me parece una puta pasada me parece una puta pasada que esta serie ha conseguido eso sí que es cierto que HBO la ha hecho muy bien ha metido muy buena promo los personajes que ha metido lo hemos hecho en elenco es cojonudo es muy conocido hizo muy buenos posters hizo muy buenos posters para cada personaje los trailers los trailers para mí me ha parecido un poco spoiler encima con escenas así aisladas que las veces yo veo el trailer y digo sé de dónde viene sé qué va sé de qué sé quién es este de dónde viene esto el que juega el juego dice yo sé todo esto pero a veces me decís cómo lo van a adaptar cómo va a salir porque vos lo ves y decís uh se ve bien pero después pensás te estará a la altura porque es el primer capítulo y yo como y yo siempre digo yo por ejemplo no confío en la crítica especializada porque ya hay gente que tuvo pudo ver la serie entera la primera temporada por exclusividad y todos dicen es una locura es una es la gloria es una pasada y yo digo a ver si les tiraron la serie por exclusividad probablemente que haya plata metida en medio no digo que haya pero puede ser ha pasado con muchas pelias hasta Disney lo ha hecho entonces yo de la crítica especializada o de gente que tuvo la exclusividad de ver la serie entera antes no confío en su criterio no por ser mala gente sino porque siento que yo creo que el criterio más creíble es el que lo ve por su cuenta y no de manera exclusiva porque lo está viendo de una manera más imparcial digo yo que simplemente porque te lo pasan porque no sé por qué por X o Y por ejemplo Rotten Tomato ya sabemos que están acostumbrados a meterle a películas o series muy bodrio a meterles un rating re alto y a otra y a películas o series que son increíbles le meten bajo porque no sé porque son del contrincante o porque yo no confío en la crítica especializada a mí en mi opinión este primer capítulo estuvo muy bien es introductorio para el que no conoce yo lo veo desde la perspectiva del jugador claro desde la perspectiva del jugador digo bueno todo esto ya lo conozco no me sorprende ¿no? pero es verdad que lo veo como un fan del primer juego y digo de puta madre o sea de puta madre y de la perspectiva que puedo tener como alguien que nunca jugó el juego aunque ya lo haya jugado puedo decir la gente que no jugó el juego la serie lo hace bien porque le está presentando al mundo los personajes las situaciones lo que van a ver a futuro está poniendo los puntos lo que son los plot points ya de por sí el primer capítulo ya te establece lo que va a ser la trama de esta primera temporada establece todo que si Tommy que si Eli que si las luciérnagas que si Fedra te lo establece todo para que ya sepas que donde va para que la historia va a ir para donde es el objetivo de la trama entonces ya la gente sabe para donde va para los que no juegan el juego los que saben el juego ya sabemos los que no jugaron pueden pensar especular porque después la gente que no jugó el juego especula dice oh va a pasar esto va a pasar esto otro eso sí que tengan cuidado con las redes sociales porque hay gente que es muy hijaputa bueno hay que espolearlo a todo el mundo con Bilover tema de puntuación lo que decías son de puntuación por ejemplo y MDB veo a fecha de hoy tiene 40.000 votos y en 40.000 votos que ya es una pasada comparado en series a otras que más que ha habido tiene nota media un 9,5 el primer punto capítulo un 9,5 directamente el primer capítulo es una borrada el 74% le ha dado un 10 un 9 el 15% y un 8 le ha dado un 4% lo que ya es diluido y luego importante esta serie son 9 episodios son 9 episodios la serie va a acabar en marzo el 12 de marzo será el último capítulo entonces Sagai te invito desde ya para hacer ese episodio final si la serie la emite en el día 12 sería el día 13 pues te diría de grabarlo el próximo 14 de marzo fíjate ya que para que vayas apuntando la agenda Sagai el próximo 14 de marzo al igual que hemos hecho ahora grabar este especial del Asos y hablar de qué nos ha hecho HBO con la puta serie si ha merecido la pena o no que tiene pinta de que si va a merecer la pena esta puta serie no, encima la serie tiene que mejorar de acá tanto en trama como en desarrollo como obviamente espero mucha más acción obviamente espero que la serie tenga la suficiente acción como para decir hey porque el juego tiene situaciones hay cinemáticas de acción bastante buenas obviamente sé que es una serie que no va a estar dirigida a la acción no vas a ver tiroteos masivos constantemente como en The Walking Dead o batallas campales o vas a ver situaciones de supervivencia tal vez tiroteos tal pero es una historia que obviamente en el gameplay si tenés un montón de situaciones de tiros y tal bueno depende porque el juego te invita o evitas el enfrentamiento o seas sigiloso porque los recursos son limitados pero al fin y al cabo lo que espero de la serie es que nos dé la suficiente que la serie lo que más me importa acá es que primero tenga buena acción por la poca que sea tenga buena acción como para decir hey esto es entretenidísimo y que el drama esté lo suficientemente bien llevado y narrado como para que no se haga aburrido ni pesado cosa que a mi me pasó por ejemplo con Estamos Muertos que hay un momento que los capítulos duran una hora puta y media cada uno y hay momentos en los que yo estaba así como la subtrama de la niña millonaria que era como Morite de una puta vez y le daban todo un arco de redención para cuando se redime la matan y yo así me comí tres capítulos diez capítulos porque son diez capítulos la primera temporada diez capítulos de una hora y pico y a este idiota teniendo un arco de redención el cual al final nos sirvió de una mierda o sea es como hay veces que uno dice por favor drama innecesario no relleno no al punto y eso es lo que espero de esta serie al ver que tiene nueve capítulos y por lo menos el tercero va a durar una hora y veinte minutos también así que va diecinueve minutos por ahí una hora y veinte más o menos pero los demás capítulos van a durar cincuenta minutos una hora se me hizo corto al final llegó un momento cuando estaba en el final y quería que quedara corto ya más de serio y coño que llevamos la hora y pico ya no me di ni cuenta yo creo que ya llegamos a este momento muchas gracias a Gai por habernos acompañado por haber sido aquí el que ha estado aquí al pie el cañón acompañándonos en este episodio muy gracias también aquí a Pablo y Alberto a nuestros queridos mecenos de Patreon que un día más nos han acompañado aquí en el directo y comentando con nosotros y Sagay comenta aquí al resto de zombro que te está escuchando dónde te puede encontrar o en qué redes sociales puede encontrarte y qué publicas bueno me pueden encontrar en Instagram como Sagay Neuja que sería Sagay S-A-G-A-I y Neuja con N-E-W-H-A así todo junto solo publicar ilustraciones o dibujos mejor dicho pero bueno últimamente no lo hago porque Instagram está resentida y me hace shadow banning aun cuando literalmente no hice nada porque no publico ni desnudos porque literalmente publico algo y no recibo nada nadie lo ve ni siquiera a ustedes les llega ni siquiera a ustedes les sale no les sale ni a la gente que me sigue o sea imagínense hasta qué profundo del shadow banning llegué o sea literalmente soy la oscuridad misma así que nada pero me pueden encontrar y si me encuentran me siguen y bueno todo Gucci y quien quiera comentar con él a hablar de Resident Evil y Sagaiba no se puede tirar horas y hablando de Resident Evil de lo que sea de libros de una serie en fin Tommy Lover mil gracias por habernos acompañado en un episodio más y lo dicho hablamos sobre The Last of Us en el último episodio de temporada en marzo nos volvemos a juntar aquí con vosotros para comentar qué ha sido esta serie si ha estado las expectativas que tenemos a día de hoy o no si las ha cumplido o no las ha cumplido si no hay una infección o una pandemia de hongos allí estaremos en marzo mil gracias Tommy Lover un fuerte abrazo chao a todos nuestros queridos vecinos de Patreon que un día más nos han acompañado aquí en el directo y comentando con nosotros y Sagaiba comenta aquí al resto de zombreros que te están escuchando dónde te pueden encontrar o en qué redes sociales pueden encontrarte y qué publicas bueno me pueden encontrar en Instagram como SagaI Neuha que sería SagaI S-A-G-A-I y Neuha con N-E-W-H-A así todo junto solo publicar ilustraciones o dibujos mejor dicho pero bueno últimamente no lo hago porque Instagram está resentida y me hace shadow banning aun cuando literalmente no hice nada porque no publico ni desnudos porque literalmente publico algo y no recibo nada nadie lo ve ni siquiera a ustedes les llega ni siquiera a ustedes les sale ni a la gente que me sigue o sea imagínense hasta qué profundo del shadow banning llegué o sea literalmente soy la oscuridad misma así que nada pero me pueden encontrar ahí si me encuentran me siguen y bueno todo Gucci y quien quiera comentar con él a hablar de las de Resident Evil se puede tirar horas 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 y hablando de Resident Evil de lo que sea de libros de una serie en fin Tommy Lover mil gracias por habernos acompañado en un episodio más y lo dicho hablamos sobre The Last of Us en el último episodio de temporada en marzo nos volvemos a juntar aquí con vosotros para comentar qué ha sido esta serie si ha estado las expectativas que tenemos a día de hoy o no si las ha cumplido o no las ha cumplido si no hay una infección o una pandemia de hongos allí estaremos en el marzo mil gracias Tommy Lover un fuerte abrazo chao disponéis de las notas del episodio en todezombi.com si queréis hablar con nosotros o con el resto de zombilovers uniros al grupo de Telegram es totalmente gratuito podéis encontrarnos como todoezombi muchas gracias por habernos escuchado gracias por vuestro apoyo en Patreon vuestros comentarios en iVoox y vuestras 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify y sobre todo por apoyar este género adiós chao 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 chao